Lavarse las manos de forma correcta es vital para la prevención de enfermedades infecciosas. Las manos son el vehículo de infección más frecuente en los seres humanos. Mantener las manos limpias es una práctica muy fácil y muy importante, ya que al hacerlo se pueden prevenir enfermedades gastrointestinales, respiratorias, alérgicas y dérmicas. No lavarse las manos de manera correcta pone en riesgo nuestra salud. Las manos son reservorio de gran cantidad de gérmenes dañinos. Por lo tanto, lavar las manos reduce la posibilidad de estar en contacto con las bacterias y demás agentes nocivos. ¿Cómo lavarse las manos? Número 1. Frotar palma con palma. Número 2. Palma derecha, sobredorso izquierdo y viceversa. Número 3. Frotar las uñas en la palma opuesta con los dedos unidos. Número 4. Frotar el pulgar izquierdo en forma circular sobre la palma derecha y viceversa. Número 5. Frotar las yemas en la palma izquierda. Número 6. Enjuagar las manos con agua abundante. Número 7. Cerrar la llave con la misma toalla. Número 9. Antes de comer y después de ir al baño hay que lavarse las manos. Y recuerde, estaremos más sanos si nos lavamos las manos. ¡Gracias!